Estamos aquí en la Plaza de Añoranzas, en esta tarde de enero, en los últimos ensayos ya generales, digamos, de preparativos para lo que es la delegación oficial de la provincia de Santiago del Estero en Cosquín 2022. En un año muy especial porque, bueno, vamos a retomar y vamos a fortalecer, a plantear una propuesta que nos ha llegado, por supuesto, con Manolo, con Tuchoroná, Manolo Herrera y toda la familia, los 50 años, un homenaje al Pito Herrera y los 50 años de las hachas de guitarras tamisqueñas, y con un invitado especial que también forma parte de toda esta historia profunda del folclore santiagueño, Horacio Banegas, que está también aquí con nosotros, y bueno, todos ya confluyendo en esta figura, que es uno de los pilares de lo que la cultura santiagueña presenta para el país y para el mundo. Es un orgullo y un honor poder homenajear en el Festival Mayor de Cosquín a una figura emblemática de la música sachera, la música santiagueña, el querido y recordado Elpidio Herrera y sus 50 años de la sacha guitarra. Yo siempre sostengo que Don Sisto Palavecino y Elpidio Herrera son los referentes reales de la música santiagueña, porque es gente que ha nacido en el monte, se ha criado en el monte y conoce profundamente lo que es la música nativa de nuestra provincia. Así que yo feliz de estar en esta delegación y poder homenajear a Elpidio Herrera y sus 50 años con la sacha guitarra. Bueno, personal contentísimo, mucha emoción con esta responsabilidad que una vez se le había dicho a mi viejo que la parte más difícil me tocaba a mí, de seguir o tratar de continuar con su trabajo. No sé si lo voy a intentar, le decía, no sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. Y él así con pocas palabras me decía, yo confío en vos. Y yo siempre quería que me diga algo más. Pero bueno, contento en lo personal con Horacio, que es de la familia, esta idea también ocurrente, esas palabras que utilizaba Don Elpidio de Tucho y bueno, el agradecimiento a la subsecretaria de Cultura por todo el apoyo. Y bueno, ahí va a estar Don Elpidio, como decía mi hermano, mientras suene una sacha guitarra siempre va a estar. Entonces va a estar en Cosquín, ahí, con todos nosotros. Es una propuesta realmente, como dice Horacio, con mucha autoridad en el tema de lo que es el folclore. Es uno de los referentes más importantes, un luter destacado que ha, digamos, construido este instrumento que ha sido mundialmente conocido. Con mucha raíz, con mucha identidad santiagueña. Entonces, toda la danza, digamos, lo más destacado de la danza aquí en la capital, en la banda, y ahí hemos traído para construir este elenco folclórico, dancístico, y sumado, por supuesto, ahora que se suma Horacio Valenga, ya venimos a redondear, como decimos los santiagueños, este homenaje muy merecido que tiene Elpidio Herrero. Yo quiero agradecer mucho a la subsecretaría de cultura de la provincia, porque desde el primer momento en que me he llegado ahí, me han abierto las puertas y han puesto todo a disponibilidad para que podamos poner ahora en práctica este proyecto.